...y detractores de Nicolás Maduro han anunciado que van a salir a las calles de Caracas. Estas movilizaciones de los opositores al régimen se da para condenar el allanamiento a la inmunidad del diputado Juan Pablo Guanipa. También para rechazar los constantes apagones que se registran en el estado Zulia, particularmente una de las regiones petroleras del país. Vamos a saludar con este tema a Oliver Fernández. Nos tiene el reporte desde la calle, donde ya se están dando cita. Ahora, también Oliver Diosdado Cabello ha anunciado que se va a marchar en contra del FMI, de la injerencia imperialista y el respaldo a la independencia de los pueblos. Es decir, marcha y contramarcha nuevamente en las calles de la capital venezolana. Un buen día para ti, Ruth. Como siempre, un gusto saludarte desde la capital venezolana. A esta hora nos encontramos en la plaza Francisco de Miranda, al este de la capital, donde ya se están concentrando los ciudadanos desde muy temprano para marchar hacia Corpoelec, que es la institución que debería garantizar el suministro eléctrico a los venezolanos. Van a marchar, como tú muy bien lo has dicho, no solo por o en contra del allanamiento de la inmunidad parlamentaria del diputado Juan Pablo Guanipa, que por cierto, recordemos que resultó electo en el Estado de Zulia como gobernador unas elecciones que fueron muy cuestionadas y ya se le allanó la inmunidad parlamentaria por parte o por una decisión del Tribunal Supremo de Justicia y también de la Asamblea Nacional Constituyente. También van a protestar por el corte en los suministros eléctricos, no solo en Caracas, sino también para respaldar al Estado de Zulia, que es uno de los estados más golpeados por la crisis eléctrica. A esta hora, como ustedes pueden observar, Ruth, bueno, ya se están concentrando, pero nos llama poderosamente la atención también que hay algunos oficialistas concentrados en esta plaza. Es decir, a última hora tenemos conocimiento que el jefe del Partido Socialista Unido de Venezuela los convocó también a esta plaza, supuestamente para una marcha antiimperialista. Se tenía previsto que esta marcha iba a hacer en otra, o la iban a realizar en otra avenida de Caracas, sin embargo, se han mudado a última hora hasta acá. Vamos a tratar de conversar, Ruth, con algunas de las personas que va a marchar el día de hoy. Y bueno, tenemos a Ana Rosario Contreras, que es del gremio de enfermeras. Ana Rosario, coméntanos sobre esta manifestación el día de hoy. Se tenía bastante tiempo que no se marchaba en Caracas. Hoy, ¿cómo se preparan ustedes? Bueno, fíjate, nosotros como representantes del gremio de enfermería en Venezuela, siempre vamos a estar al lado de la defensa de los derechos humanos. Creo que este es un momento de que el pueblo venezolano hoy eleve su hoja de protesta ante la catástrofe que hoy vive el Estado de Zulia, un Estado emblemático para los venezolanos, que hoy sufre la desidia. Servicio de luz suspendido por muchas horas, no tienen agua. Esto afecta la situación hospitalaria en Venezuela, porque hospitales que no tienen servicio de electricidad, hoy vemos como nuestras hermanas del Estado de Zulia, nuestras colegas enfermeras, están decidiendo irse porque vivir en el Estado de Zulia es un infierno. Por eso el llamado es a la conciencia ciudadana de cada venezolano, que llegó la hora de defender nuestros derechos, defender los derechos humanos y la lucha de todos, esta indignación que sentimos los venezolanos, tenemos que convertirla en una acción, una acción contundenta para poder recuperar al país, poder hacer los cambios que el país necesita para avanzar en la ruta de la democracia y que los venezolanos disfrutemos de manera plena de los derechos humanos que nos establece la Constitución y las normas internacionales. Bien, muchísimas gracias a Ana Rosario Contrera. Ella es presidenta del Colegio de Enfermería de Caracas y bueno, como te decía Ruth, van a marchar no solo en Caracas, sino también en el Estado de Zulia, en contra de lo que es el suministro eléctrico, porque lamentablemente no existe tal suministro en el Estado de Zulia y en Caracas es intermitente, así como en los 24 estados del país y también, por supuesto, para respaldar al diputado Juan Pablo Guanipa. Es importante también destacar, Ruth, que desde muy temprano, prácticamente la ciudad capital está tomada por la Guardia Nacional Bolivariana, por la Policía Nacional Bolivariana, incluso a esta plaza han llegado algunos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, quienes han tomado fotos a algunos de los dirigentes políticos de oposición que ya se encuentran acá en la Plaza Francisco de Miranda. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde la capital venezolana. Volvemos contigo a la mañana de NTN24.